La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Laboratorio de Medicina Molecular y la Secretaría de Salud de Zacatecas, establecen de manera coordinada un algoritmo para la detección del nuevo coronavirus en universitarios, personal de salud y población en general, que han estado expuestos a pacientes con COVID-19. La docente e investigadora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud y también responsable del laboratorio, Margarita Adelaluz Martínez Fierro, comentó que desde el mes de enero se comenzó a trabajar con fines de investigación por medio de diferentes métodos para la detección del coronavirus del síndrome respiratorio agudo tipo SARS-CoV-2. Con el objetivo de prevenir alguna agresión al personal médico, así como posibles saqueos, la Guardia Nacional mantiene vigilancia en los hospitales pertenecientes al Instituto Mexicano de Seguro Social. Así lo dio a conocer el coordinador regional de la organización, Óscar Zavala Barrera. Añadió que la presencia de elementos fue desplegada en 184 unidades médicas de todo el país, incluidas dos de nuestro estado ubicadas en la capital y en Fresnillo, donde se mantendrá presencia física y de acuerdo a sus capacidades habrá patrullajes en periferias de los nosocomios. La percepción de inseguridad presentó un incremento en la ciudad de Zacatecas, mientras que en el municipio de Fresnillo disminuyó. Este de acuerdo al informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la capital zacatecana, 79.3% de los encuestados prefirió sentirse inseguro, un incremento de 15 puntos porcentuales con respecto a la última medición en diciembre de 2019. En cuanto a Fresnillo, el 91.4% refirió sentir inseguridad en la demarcación, apenas 1.5 menos que el año anterior. Autoridades estatales anunciaron la suspensión temporal del servicio de transporte turístico como parte de las acciones preventivas por la contingencia sanitaria del COVID-19. Tal medida aplicará lo que resta del mes de abril. Tal petición fue realizada por el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar contagios del coronavirus. Tras aprobarse tal medida, será la División de Carreteras de la Guardia Nacional la encargada de velar que tal acción sea cumplida por los operadores de este servicio.